¡Suscríbete! 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 ¿Estás ocupada? ¡Párate nunca! ¡Pasa! ¡Suscríbete! ¿Cómo estás? Me han dicho que estabas enferma. Ahora estoy mejor. Te he mandado un mensaje, ¿lo has visto? Te hubiera llamado, pero pensé por no despertarla. Sí, lo he visto, gracias. ¿Cómo no me has contestado? Bueno, es que he tenido el móvil apagado todo el día. Lo acabo de ver. Emilio, tenemos que hablar. Sí, ya lo creo. Tengo una gran noticia que darte. Emilio, déjame que te... Escucha. He hablado con Natalia. Le he contado todo. Le he dicho que estamos juntos y que estoy muy enamorado de ti. Y que vamos muy en serio. Pensé que te alegraría. Yo también lo he pensado. He soñado tantas veces con que llegara este momento. Pero creo sinceramente que este sueño se tendría que haber cumplido antes. No entiendo lo que quieres decir. ¿Antes de qué? Antes de darme cuenta de que estoy destrozando una familia, Emilio. Tú no estás destrozando nada. Mi relación con Natalia estaba rota desde hace mucho tiempo. Ya, puede ser, pero... Es que yo no quiero tener nada que ver con eso. De verdad, no quiero ser esa mujer joven que deja a unos niños sin su padre y a una mujer sin su marido. Si alguien es responsable de que Natalia se quede sin su marido, es ella misma. Lola, entrar en esa casa era recibir un reproche detrás de otro. Mi padre también abandonó a mi madre. No me lo habías contado. Porque es totalmente diferente, de verdad. Cambiar de perspectiva es muy complicado. La amante de mi padre siempre me parecía una arpía. Y sinceramente es que no me gustaría nada compararme con ella. No te tienes por qué comparar con ella. No, pero es totalmente el mismo esquema. Totalmente el mismo esquema. ¿No lo es? Sí, sí. Yo quería separarme de Natalia desde hace mucho tiempo. Ya, pero lo has hecho cuando has tenido muy claro que querías estar conmigo y no antes. No es así, Lola. Yo ya me había ido de casa cuando tú y yo... No, no, no. Estar una semana en un hotel no es nada, Emilio. Lo que importa es cuándo le has dicho se acabó para siempre. ¿Cuándo le has dicho que querías estar conmigo? Ahora. No, no. Es que no quiero estar en esta posición, de verdad. Me resulta muy complicado. No puedo, de verdad. Lo siento. Es decir que me vas a hacer pagar a mí los pecados de tu padre. Yo a mi padre le perdoné hace tiempo ya. De hecho, me llevo bien con él. Incluso no odio a la persona que ahora sigue siendo su pareja. Pero... El divorcio me dejó una herida que... Que todavía no he cerrado. Y sinceramente no le quiero provocar eso mismo a nadie. A nadie. No lo entiendo. ¿Pero qué es lo que no entiendes, Emilio? Tú ya sabías que yo tenía familia. ¿Por qué has esperado hasta ahora para decirme todo esto? Hoy ya ha pasado algo que me ha hecho darme cuenta de todo. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué importa, Emilio? De verdad, ¿qué importa? Si lo que importa es que lo tengo claro. Si para ser feliz tengo que quitarle la felicidad a otra persona, entonces prefiero renunciar yo a ella. ¿Entiendes? Mira, no espero que lo entiendas, pero respétalo. Lo siento mucho. Lo siento. ¡Ey! ¡Vamos, marcha! ¡Quieta! ¡Cúberte, córguete! Yo soy de los nervios, ¿eh? ¿Sí que me hace más tan de que yo? No, vamos a darle una oportunidad a la compañera, ¿eh? ¡Vamos! ¡Cúberta un poco, hombre! ¡Sube la guardia! 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 Yo le entiendo mucho el boxeo, pero esto pinta mal. Más razón. Yo lo estoy pasando fatal, ¿eh? A ver, no, chavamos. ¿Estás bien, campeona? ¿Estás bien? Vamos. Vamos, tranquila. Sí, eso es, eso es. Lo estás haciendo muy bien. Toalla. Escúchame, campeona. Estamos en el segundo asalto, ¿vale? Lo estás haciendo muy bien, de verdad. Me la estás cansando, pero sube un poco la guardia. ¿Tú crees que la estoy cansando? Vamos. Lo está haciendo a posta, está haciendo teatro, ¿vale? Quiere que pensemos que está bien, pero está fatal. Te lo digo. Si me estás haciendo polvo, ¿cómo vamos de pronto? No pienses en eso ahora, por Dios. ¿En qué quieres que piense? Me está machacando más. A ver, Nacha, ese es tu problema, que siempre estás pensando en qué momento del entrenamiento te he dicho yo que tenías que pensar, ¿eh? ¿Pero a qué vinimos, ah? ¿A qué vinimos? Escucha, en qué momento te he dicho yo que tenías que pensar. Contesta. Nunca. Pues a ver si empiezas a picar esto de una puñetera vez, ¿vale? Aquí has venido a tres cosas. Enuméramelas. Vamos. Guardia, el tapo de pierna es buscarle el costado, buscarle el costado. Eso es, hazlas y confía en mí. Tienes que acordarte, papá. El médico dijo que era importante. Sí, cariño, descuida. Es que me he relajado porque estás haciendo media enfermera. Pero en cuanto vuelvas a casa de Robert, estaré pendiente. A no ser que hayas vuelto para quedarte. Bueno, ya veremos. De momento, hasta que no estés bien del todo, me quedo aquí. Vaya, pues si lo sé, habría buscado el infarto mucho antes. ¿Cómo puedes bromear con algo así? No sé, señora. Perdóname. Papá, ya bastante culpable me siento, ¿sabes? ¿Pero qué dices, hija? Qué culpable ni nada. Hombre. Menudo numerito te monté. Siento haberte echado en carelo de Sergio. La discusión no tuvo nada que ver, cariño. El colesterol que lo tengo por las nubes, la vida sedentaria, eso de que te enfadas y te da un castañazo en la patata solo pasa en las películas. Los infartos te dan paseando, comiendo, viendo la tele... Ya, ya lo sé. Pero aún así yo no soy quién para decirte cómo tienes que llevar tu bufete. A lo mejor sí. A lo mejor es la manera de llevar el bufete lo que me ha traído tantos problemas. ¿Por qué dices eso? Papá, papá, ¿de qué problemas hablas? Pues de todos en general. Se me ha pasado la vida arreglando los asuntos de los demás y no he vivido nada. Hola. ¿Qué haces aquí? Hola. Hola, Robert. ¿Qué tal, Marcelino? ¿Le veo bien? Mentiroso. Acabo de verme en el espejo y estaba de color verde. Bueno, pero poco a poco a recuperarse. Seguro que sí. Tengo la mejor enfermera del mundo. Espero que me perdones por haberte la robado. Oye, ¿quieres tomar algo? Hoy no te voy a acompañar. Bueno, hoy ni nunca, me temo. A ver qué me dice el médico cuando me recupere. Pero para mí, ¿qué me lo va a prohibir todo? Seguro que no para tanto, Marcelino. Oye, Alicia, tengo que comentarte algo sobre la investigación. Perdona las horas, pero es que me ha surgido algo muy importante. No te preocupes vosotros, lo vuestro. Yo me voy a acostar. Buenas noches, papá. Buenas noches. ¿Qué pasa? Esta tarde me he quedado muy preocupado con lo que ha pasado ante el comisario. Bueno, a Robert no le dis más vueltas, ya está hecho. ¿Has visto a Jairo? No, pero casi que mejor. No estaba en casa. No tienes ganas de ver la cara, ¿no? A mí me pasó lo mismo con mi padre cuando me enteré de que había lavado dinero negro para Quintero. Y decidí perdonarle cuando supe que estaba dispuesto a denunciar. Eso hasta que Sergio elimina las pruebas. Calla, no me lo recuerdes. ¿Cómo es posible que vuelva a formar parte del bufete? De verdad que no entiendo nada. ¿Tú crees que oculta algo? Pues, no sé, pero me parecería ya el colmo. De todas formas, ahora mismo mi padre no está como para que le interrogue. Y quiero que me prometas algo. Lo que quieres. No quiero que haya secretos entre nosotros. Es doloroso enterarse de que alguien que quieres y cercano a ti te ha estado ocultando cosas. Vale, lo prometo. Precisamente venía por eso. Quería comentarte algo. Verás, cuando era más pequeño, de más chiquitito, cuando vivía en el polígono, participé en un atraco. Y me salió mal. ¿Cómo que te salió mal? Pero tú no tienes antecedentes. Con antecedentes no se puede ser polígono. Ya, Alicia, no tengo antecedentes porque Jairo se comió el marrón por mí. Él era menor y yo sabía que no iba a entrar en el cálego. Pero claro, se comió una buena temporada en el reformatorio. Y de verdad que no ha vuelto a ser el mismo desde entonces. Por eso lo encubrí con lo de las televisiones. Era lo mínimo que podía hacer por él. Él hizo mucho más por mí. Él se sacrificó por mí. Mi vida podía haber cambiado completamente. Como tú dices, nunca hubiera sido policía. De verdad, siento haberte ocultado todo este tiempo, pero... Es que nunca se lo había contado a nadie. ¡Cóbrete, cóbrete! ¡Cóbrete, Nacha! ¡Arriba! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Aquí, nos vemos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Combate finalizado! A ver, atención, un momento, un momento, señoras y señores, un momento. ¡Qué emoción, señoras y señores! ¡Vaya combate! ¡Y qué final! ¡Lo inimaginable! ¡La debutante! Nada menos que por puro caos, venciendo en el cuarto asalto, yo creo que ahora ya la tenemos que llamar el ciclón, ¿verdad? ¡El ciclón de Cali! ¡Nacha Aguirre! ¡Y un fuerte aplauso para nuestra campeona, Vicky Bando! ¡Menudo dinamio, compañera! ¡Voy a ser el orgullo de todo el barrio! ¡Has estado genial! Gracias, Esther. ¡Enhorabuena! Si llego a saber que sufriría si no vengo, tío. Necesitaba que estuvieras aquí. ¡Enhorabuena! ¡En combate, tío! Igualmente. ¡Muy bien, gracias, Flick! ¿De la estrategia? Sí, bien, porhorabuena. Me gustaría luego poder hablar contigo. Cuando quieras. Para nosotros ha sido un honor pelear contigo. Para mí también. Muchas gracias. El mejor entrenador de vosotros. ¡Eh! ¡Uh! 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 Amén.